No tenemos ninguna duda en decir lo siguiente. La Ciudad de México es la ciudad más impresionante del mundo. No por nada, esta es mi cuarta visita. Y para mí, la quinta vez que venimos a esta ciudad. No nada más por ser una de las ciudades más grandes del planeta. Con una densidad de población de más de 23 millones de personas. El equivalente a un país. Aquí hay una historia que nos compete a toda la humanidad. Y eso es debido a la importancia de las diferentes civilizaciones que han hecho vida acá en esta ciudad. Hoy les vamos a compartir por qué esta ciudad nos robó el corazón desde el día uno. Y por qué todos los latinoamericanos, por lo menos, deberíamos de venir una vez a esta impresionante ciudad. Así que sean bienvenidos a Ciudad de México. Bien, pero antes de llegar a este punto, desde el cual comenzó este video, tenemos que partir de algún sitio. Y precisamente partimos de una ciudad muy interesante. Vamos para allá y llegamos de vuelta. Amigos, oficialmente en Ciudad de México. Qué aeropuerto tan bonito hemos llegado. Creo que esta es la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional. Me parece que nunca habíamos aterrizado aquí. Está lindísimo. Se ve muy moderno. Hay aire acondicionado. Lo veo bastante, bastante bien. Así que bueno, desde aquí va a partir esta aventura. Nosotros vamos a ir justamente al hotel porque estamos agotados. Hoy fue un día duro. Si vieron mi episodio anterior que grabamos cuando estuvimos en Ciudad Juárez, que es de donde partimos para llegar a Ciudad de México, han sabido que nuestras últimas 48 horas fueron extremas. Ahorita vamos para casa. Y cuando digo que voy para casa es porque vamos a nuestra casa aquí en Ciudad de México. Es nuestra casa y ha sido nuestra casa durante años. Me emociona llegar a un sitio que ya lo siento como mi casa. Además del país, el lugar donde vamos a pasar las siguientes noches porque nos vamos a quedar como una semana o más aquí en Ciudad de México. Es de los lugares que siempre elijo para quedarme más días porque nos encanta, nos encanta estar aquí. La verdad es que nos sentimos muy bien. Siempre he dicho que uno de los lugares que me gustaría vivir si no fuese Venezuela o si no fuese Portugal, donde pasamos parte de nuestras vidas, sería Ciudad de México. Amigos, y hemos llegado a casa. Bueno, ya tenemos nuestra habitación. Ya vamos a descansar. Estamos más cerca de descansar. Miren, ¿saben qué? Me da mucha emoción cada vez que vengo aquí por las habitaciones porque son brutales. Bienvenidos a nuestra habitación, pero más que habitación, nuestro apartamento por lo que estoy viendo porque si en lo que tú entras por esa puerta, tú no consigues la cama, esto es enorme siempre. Y esta es como la salita para tú recibir visita o simplemente para trabajar. Tenemos un escritorio que ya estoy viendo aquí para utilizar. Tenemos sillones aquí, pero vamos a ver la habitación en sí. La cama es un tamaño brutalmente enorme. Lo más grande que hay disponible para que Angie y Johnny nos toquemos en la noche si estamos bravos, que cada quien esté en su lado. No nos molestamos. Y ahorita cuando uno está así bien cansado, que te quieres estirar y así, estas camas son ideales. Tenemos aquí un gran, gran escritorio, repisa. ¡Ah, mira! Y nos dejaron frutica. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Miren eso. Y a ver, ¿y qué es esto? Dice agua de piedra, agua mineral. ¡Ah, es agua mineral! Tenemos una gran tele por si queremos ver alguna serie. Tenemos aquí cafetera, agüitas, café. Ahorita, bueno, no sé si la vista se va a poder ver ahorita porque como llegamos de noche... ¡Ah, mira! Tenemos una muy bonita vista. Miren eso. De día se debe de ver brutal. Yo les voy a mostrar aquí el baño. Siempre me gusta acurriesear el baño también. Es una parte divertida en los hoteles. Miren, tenemos un baño completo. Tenemos aquí el tronco. Y a ver, el secador. El secador es importante. Vamos a buscar el secador. ¡Ah, mira! Aquí lo tienen bien, pero bien señalado. Y mira, me estoy dando cuenta de algo súper guau. Que utilizan esta marca... De Rituals. Esa marca es buenísima. Me encanta. En Portugal existe, en Venezuela no. Pero la conocemos allá. ¡Ah, huele! ¿Es jabón? Sí. Este es de flor de loto y té blanco. Nosotros compramos de esta marca para aromatizar la casa porque venden estos aromatizadores. Muy rico. ¡Ay, mira! Y también aquí. ¿Qué tal? Detallazo, ¿eh? Aquí es donde vamos a pasar nuestras siguientes ocho noches. Vamos a estar aquí en Ciudad de México. Este apenas es el primer video. O sea, no espero a mañana poder recorrer un poco las calles. Tener como nuestras primeras impresiones después de tres años sin venir. O sea, dentro de dos meses cumpliríamos tres años sin venir a México. Yo no entiendo cómo pasó tanto tiempo tan rápido. A nosotros el tiempo se nos pasa volando por el tema de los viajes porque siempre estamos de un lado para otro. Siempre con el tiempo medido que si nos vamos a quedar 15 días en este país, que si vamos a otro país son 15 días más. El viaje completo dura tres meses. Llegamos a Venezuela o llegamos a Portugal. Descansamos. Planificamos el próximo viaje. Volvemos a salir. Y el tiempo se pasa así. Así es bueno volver como a las raíces, a los sitios que te han encantado, a los sitios que te tratan increíble, que parece que estás llegando a tu propio país. Así siento cuando llegamos a México, que estamos llegando a nuestro propio país. Y más cuando llegamos al sitio donde siempre llegamos. Angie lo dijo. Qué bonito es llegar a un sitio donde ya lo conoces. Lo dijo ahorita cuando llegamos. Mucho justo abajo del hotel. Hemos venido a México con esta vez. Bueno, para mí creo que es la quinta vez. Para Angie es la cuarta. Cada vez que hemos venido, nos hemos hospedado aquí en Ciudad de México porque el hotel está increíblemente cerca del ángel. O sea, del ángel de la independencia. La ubicación es increíble. Yo les voy a dejar sus redes sociales por aquí. Además, la embajada de Estados Unidos queda muy cerca. Muy, pero muy conveniente. Si, por ejemplo, vienen en ese plan de renovar sus visas o solicitar sus visas y lo hacen aquí en Ciudad de México, es un buen lugar. Yo creo que voy a usar el gimnasio porque ellos tienen gimnasio, tienen piscina, tienen de todo. La piscina quizás se las muestre mañana, pero quizás el gimnasio si me lanzo ahorita. Es que son 10 y media. No sé si lanzanme el gimnasio. Es verdad, no sé. Vamos a ver. Si no les muestro nada por lo que queda de noche es porque estaba cerrado y se los muestro mañana antes de salir rapidito. Seguramente desayunaremos alguna cosa. Nosotros nos despedimos. A lo mejor sí, a lo mejor no. No sé, ya les mostraré. Buenos días, amigos. ¿Cómo amanecen? Evidentemente, yo no fui al gimnasio anoche. Me quedé dormido después de trabajar un rato en la computadora y miren, no supo de mí hasta justo ahora. Nos vamos a apurar porque tenemos el desayuno hasta las 11 de la mañana y son casi las 10 y media. Vamos a correr. Nosotros nos estamos alistando, terminando de alistarnos. Nos terminaremos alistar después de desayunar. Y ya yo estoy agarrando algunas cositas necesarias para nuestro día por aquí o nuestros días por aquí en Ciudad de México. Y es que miren, desde la vez que compré la tarjeta de transporte, la he guardado para cuando venga, la pueda utilizar. Y pesos que me van quedando de cada visita. Y miren, no sabía que tenía tanto. Y con esta apreciación del peso, pues ahora me sale hasta mejor. Tengo como 500, 600, 660 y algunas moneditas. ¿Qué tal? Y bueno, la habitación se ve muchísimo, muchísimo mejor de día. Miren esta amplitud y me gusta cuando son bien iluminadas. Vamos a ver la vista que tenemos ahorita. Miren cómo se ve la vista ahora de día. ¿Qué tal? Pero bueno, corramos para no perdernos el desayuno porque miren, una de las mejores cosas de venir a México es comer. Miren, nosotros vamos a tomar el desayuno en el Brisas Business Club. Vamos a ver qué tal. Es la primera vez que lo hacemos. Bueno, miren, como llegamos a última hora, más bien tenemos la oportunidad de comer algunas cositas. Tenemos frutas, miren aquí, frambuesas, vasitas. Y por aquí tenemos los platos fuertes. Alguien seguro va a comer tamales y huevitos. Y por aquí tenemos brócoli y frijoles. Miren, más huevitos y car... Creo que ese es cerdo, me parece. Alambre de res, tostadito, pan francés. Tenemos aquí para prepararnos alguna cosita dulce con miel, chocolate. Si son más de cereales, pues tenemos aquí distintos tipos de cereales. Tenemos galletitas. Y aquí se hacen su tostadita. Tenemos el pan blanco aquí. Tenemos las diferentes mermeladas también. Nosotros vamos a aprovechar esto y buen provecho. Y bueno, miren, cómo no pasar hasta la terraza del hotel para además de apreciar todo lo que tiene por ofrecer. Miren esa piscina y ese jacuzzi allí. Vean esto. El ángel de la independencia. Así de cerca estamos. ¡Qué sabroso está el clima hoy! Legan, y se vino preparada con su chaqueta por si acaso. Pero es que tú te viniste también bien descubierta, ¿eh? Por eso me traje la chaqueta, pero no me la quiero poner porque si no salgo en los videos todo igual. Es verdad, pero no. Además que cuando empecemos a agarrar solcito por allí, no vamos a tener tanto frío. En las sombras está frío, pero es que está sabroso. Esto es algo que me fastidia porque dependiendo el año en que visite Ciudad de México o el ángel está con acceso o sin acceso. Porque esto depende de que si lo están restaurando o también debido a ciertas protestas y lo cuidan. Lo que he sabido y lo que ustedes me han hecho saber en los comentarios es que muchas veces cuando está así tapado es que lo están pues protegiendo de cuando hacen manifestaciones y ese tipo de protestas que usualmente lo que hacen es dañar los monumentos. Así lo encontramos hoy. Mi nombre es Aleida, pero en realidad estoy como Alitas World. Como Alitas World. Alitas World, sí. ¿Así te consiguen por YouTube? Sí. ¿Quieres videos para YouTube? Sí, hago videos para YouTube. Como soy cubana, pues hago sobre mis reacciones aquí en México. ¿Vives en México? Sí, estoy viviendo acá. ¿Desde hace cuánto vives en México? Hace un año y dos meses. ¿Por qué elegiste precisamente Ciudad de México? Siento que Ciudad de México es una, aparte de que es muy grande, te vas a poder encontrar de todo, personas a todos lados del mundo, restaurantes de todo tipo, no sé, es una ciudad muy cultural. ¿Que lo tienen todo? Sí, sí, es inmensa. Aquí vas a encontrar de todo, Carmen. ¿Y desde Cuba ya habías escuchado hablar de Ciudad de México? ¿Habías investigado? Pues muy poco. ¿Muy poco? Pero dije, me voy para la capital y mamé, sí, a la locura. ¿Y por qué escogiste en México? Siento que México es un país muy rico culturalmente, gasto gastronómicamente, y siento que eso lo hace muy atractivo. Unas playas hermosas. Pero las playas de Cuba también son muy bonitas. En este año que ya tienes viviendo en México, ¿cómo te han tratado? ¿Cómo te has sentido? Yo me he sentido muy bien. El mexicano es muy solidario, muy educado, sobre todo, y a mí eso me encanta, la verdad. Eso es muy bueno. ¿No cambiarías a México? No. A mí no, a mí me gusta. ¿A ti te gusta? A mí me gusta. Hay muchos, tú sabes, como unos cubanos y sabes, y vas a ir para los Estados Unidos. Sí, es verdad, es muy común, ¿no? Pues sí, muchísimo, siempre se da la típica pregunta, ¿y qué haces aquí en México? Bueno, pues me gustó México, o sea, no me obligado. Mira, ¿tu comida favorita? Mexicana, me gustan mucho las flautas ahogadas. ¿Las flautas ahogadas? Sí. ¿Y qué tal te llamas con el picante? Pues ya comemos picante, para que veas. Sí, sí, sí. ¿Un saludo a tu familia? Sí, un saludo para la gente de Cuba, a la gente que también te vea a ti, por el paquete, por YouTube. Ah, ¿de esa manera me conocí desde Cuba? Sí, por YouTube, pero también muchas veces salen por el paquete. O sea, como el típico Netflix, pero eso es una cosa. Bueno, para los que no entienden, el paquete en Cuba es como algo que tú compras y que allí está incluido muchas cosas actuales en cuanto a YouTube, redes sociales. Que de hecho, ahora mismo como que lo prohibieron. Y de esa manera me veías en Cuba. Sí. ¡Wow! ¡Qué bien, Gary! ¡Wow! Es la misma, gracias. Ven, ahí tienen el testimonio de una cubana que llegó hace un año aquí a Ciudad de México y que no lo cambia por nada. Y es parte de eso lo que vamos a estar pues hablando el día de hoy. Porque yo lo que les quiero es mostrar qué es lo que a mí me ha gustado tanto de esta ciudad, como ya se los dije. El por qué me encanta venir tanto para acá y el por qué no me aburre venir para acá. Y lo bueno se comparte. Sin duda, amigos, este es el emblema de la ciudad. El ángel. Está ubicado aquí en el Paseo de la Reforma y lo han convertido en un símbolo de la ciudad y un lugar de celebraciones nacionales como triunfos deportivos, pero también como les comenté hace un momento, manifestaciones. Y bueno, lo difícil del ángel es tomarse la foto y que quede bien. Y sobre todo en la posición del sol y todo. Miren la cantidad de personas, no sé si las ven por allá al fondo. Ahí se ponen allá para tomarse la foto y poderla hacer bastante zoom al teléfono y poder que salga el ángel de cerca y tal. Bueno, miren, esos autobuses los podemos utilizar, que son de dos pisos tipo los de Londres. Este lo tiene todo. Con la tarjetita que les mostré, vamos a ver si logramos recargar para utilizarlos. Porque aunque aquí, bueno, caminar también es bueno, la ciudad es enorme, como ya les vengo diciendo, y las distancias son muy largas. Por ejemplo, si caminásemos desde el punto del ángel hasta el bosque de Chapultepec, que quisiéramos caminar hasta allá para ver si vamos a algún museo por allí, son como 50 minutos. Si caminamos hacia la otra dirección, hacia como hacia el Zócalo, demoraríamos para llegar al Zócalo también como 50 minutos, dependiendo de su ritmo. Así que hay que caminar bastante en esta ciudad. Se la quieren recorrer así como a detalle. Una de las cosas destacables de Ciudad de México y de las que te impresiona conocer su rica historia es que su crecimiento y su transformación se remonta a tiempos prehispánicos. Y es que originalmente, en el siglo XV, los mexicas aztecas fundaron Tenochtitlán, en el centro del lago del Texcoco, una ubicación estratégica y sagrada. La ciudad se expandió rápidamente gracias a su avanzada ingeniería hidráulica, chinampas, acueductos y diques, y se convirtió en el centro del Imperio Azteca. Pero miren, aquí la cosa es tan variada que de los aztecas podemos ver a la monja con Canabel, que el quipiezo me sale en la noche y yo morí. Mira, ya se me pusieron allá atrás con el muñeco ese, pero no lo sentí venir hasta que me di cuenta. Qué loco. Parte de la idiosincrasia del mexicano es que, miren, le meten a todo. Aquí, amigos míos, es una mezcla de culturas, de formas de pensar, de formas de sentir, o sea, una variedad enorme, o sea, de lo clásico a lo moderno, de lo exuberante a lo extravagante, una cosa que lo tienes que vivir. Pero bueno, estos imperios también se vieron truncados por la llegada en 1521 de los españoles, México no se salvó del Imperio Español, así que Tenochtitlán fue destruida durante esa conquista. Y sobre sus ruinas se edificó la Ciudad de México, que fue la capital del Virreinato de la Nueva España. Y durante esta época colonial, la ciudad se transformó en un importante centro político, económico y religioso, con una arquitectura europea que reemplazó gran parte del diseño original mexica. Miren, aquí las ardillas, hasta las ardillas te van a recibir bien. ¿Dónde está? Por aquí, miren. Miren, miren la ardillita. Hola. Yo creo que crees que el micrófono es muy familiar. Está viendo la pelicita del micrófono. A ver, por aquí para que la vean más de cerca. Nunca se nos había acercado tanto una ardilla. Esta es bien amistosa, ¿eh? Bueno, primera parada, bosque de Chapultepec. Ya recargamos la tarjeta. Qué útil fue guardar mi tarjetita. Porque creo que no es fácil de conseguir. Bueno, cuando la compré, no se me hizo fácil comprarla, porque no en todos los lados la venden. Tenemos que tomar el bus 7, que nos va a dejar muy cerca del bosque de la entrada. Vean qué modernas estas paradas, ¿eh? Súper práctico. Tienen sus máquinas para recargar. Aquí se sientan, no pasan calor. Y a esperar nuestro autobús. Miren, ¿saben qué brutal? Tener estos autobuses, tener una vista panorámica de la ciudad. Por 6 pesos, nada más. Muy bien. Bueno, miren, el bosque de Chapultepec es enorme. Esta es una de las entradas. Nosotros lo vamos a rodear con el autobús, porque a dónde vamos a ir está por el otro lado. Y nos queda más fácil entrar por el otro lado. Pero miren todo lo que abarca el bosque. Miren, ya hemos recorrido ya 5 paradas de autobús. Y todavía estamos viendo a un lado el bosque de Chapultepec. Llegamos a la estación Auditorio, que quedaba bien cerquita del Museo de Antropología. Que es el que queremos ver, que está dentro del bosque de Chapultepec. Pero a esta parte de la ciudad no había venido nunca. O sea, había estado en el bosque, pero como es tan enorme, uno no lo termina de recorrer nunca. Y yo no había visto esa bandera tan grande. Vamos a cruzar la calle. Y es que miren, si no se recorren el bosque de Chapultepec en su totalidad, es totalmente perdonable. Porque es el parque urbano más grande de América Latina. Tiene una extensión de 686 hectáreas. No por nada se le considera el pulmón verde de la ciudad. Y dentro de su interior van a encontrar una infinidad de cosas que hacer. Tiene un zoológico, tiene museos, tiene atracciones, hacen eventos. Ahí pueden pasar todo un día si ustedes lo quieren. Esta zona es conocida como el Campo Marte, el Campo Militar Marte. Tenemos allí una gran estatua ecuestra. Tenemos el Auditorio Nacional, lo tenemos justo ahí. Yo nunca había visto el Auditorio Nacional en persona. ¡Wow! Siempre hay cosas nuevas que ver en la ciudad. Es que nunca había llegado hasta este punto. Uno siempre se queda como en el área del Ángel, del principio de Chapultepec, después te vas al Zócalo. Pero a veces hace falta pues simplemente seguir la corriente. Y vean qué bonito está este paseo. Fíjense esto. En el centro está toda esta ciclovía. O bueno, esta caminata que no deberías andar con la bicicleta andando, dice el letrero aquel. Pero pasa por justo el centro de las dos avenidas. Y esto sigue siendo la avenida del Paseo de la Reforma. Pero en esta parte ya cambia pues la configuración. Pero ahora, ¿qué pasó con la ciudad una vez que los españoles pues se fueron y México logró su independencia? Bueno, cuando esto ocurrió por allá en el año 1821, la Ciudad de México siguió siendo la capital política del país. Llegado el siglo XIX, la ciudad pues sufrió grandes cambios. Ya aquí empezaron, bueno, la construcción de infraestructuras mucho más modernas. Ferrocarriles, alumbrado público. Pero eso sí, su crecimiento relativamente se puede decir que estuvo contenido. Pero ya una vez llegado el siglo XX, miren, esto fue una explosión que dio la ciudad. Y es que la Revolución Mexicana trajo nuevas reformas. Y con esto la urbanización comenzó a acelerarse. Y esto especialmente sucedió a mediados del siglo XX. Justo cuando la Ciudad de México se consolidó como uno de los principales centros económicos y culturales de América Latina. Y es que con este boom demográfico y la industrialización, millones de personas migraron del campo a la ciudad. Esto impulsó la creación de barrios populares y colonias obreras. A la vez que generó problemas como la desigualdad social y la expansión desorganizada. Durante la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México sufrió cambios significativos. Se expandió horizontalmente con la incorporación de municipios circundantes, como por ejemplo Ecatepet y Nezahualcóyotl. De verdad perdónenme si algunos nombres los voy a decir terriblemente mal, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Pero miren, una de las cosas que marcó un momento crítico para esta ciudad, que tiene relación con esto donde yo estoy parado. Y son los puntos de concentración en caso de terremotos. Porque esta ciudad, si algo también sufre, es de ese tipo de eventos naturales. Y el que sufrió esta ciudad en 1985 provocó una reestructuración urbana sin precedentes. Y sí, cuando vengan de visita a Ciudad de México van a ver muchos puntos así. Algunos más pequeños, algunos más grandes, algunos demarcados con letreros como el que dice no estacione allí. Donde le indican a las personas en caso de terremotos donde deberían venir a concentrarse. Entonces como no tienes nada a tu alrededor en esta zona, es el lugar más idóneo para poder venir a resguardarte. Porque nada te va a caer encima, a menos que ese poste se caiga y se caiga para este lado. Pero tienen que tener cuidado, ¿no? Pero es el sitio más seguro. Por ejemplo, si estás en el Auditorio Nacional en caso de emergencia, pues sal de allí y sal corriendo acá. Miren esta parte que hermoso, dice jardín escénico y vaya que jardín, miren esto, que brutal. Y el chilango se sienta, miren, orgulloso a todo dar. Y es que miren, precisamente ese es el gentilicio aquí popularmente hablando, el coloquial, chilango. Pero también, bueno, si quieren usar un término más adecuado puede ser capitalismo. Pero el de chilango es bien aceptado. Aunque vale acotar que durante el uso de esta palabra no siempre fue bien aceptado. Y es que en algún momento se usó como algo peyorativo. Como por ejemplo en Venezuela que a las personas que venían de los Andes venezolanos les decían gocho. Y gocho no era una palabra que signifique algo muy bonito que digamos. Solo que, bueno, tras el uso y la comprensión y todo esto. Pues miren, mi familia viene de la parte andina del país. Y la verdad es que, bueno, no les importa que le digan gocho en la actualidad. Sino más bien es ahora un sinónimo de orgullo. Porque muchas personalidades importantes del país han sido de la parte andina. Y es que durante mucho tiempo, chilango fue un término despectivo usado por habitantes de otras partes de México. Especialmente en el interior del país. Para referirse a las personas de la Ciudad de México o quienes emigraban a ella. Se les consideraba ruidosos, prepotentes o abusivos. Sin embargo, con el tiempo los capitalinos lo fueron adoptando con orgullo. Y resignificándolo, lo que permitió que perdiera su carga negativa. Y bueno, a propósito de hablar de cambios de nombres y significados de palabras y todo lo relacionado. Les debo comentar que esta ciudad no siempre se llamó Ciudad de México. O no siempre se le conoció como Ciudad de México oficialmente. Esto fue porque en el año 2016 quisieron hacer algunas reformas. Y una de las cosas que hicieron fue cambiar el nombre. Antes se le conocía como Distrito Federal. Nunca habían escuchado en las novelas, bueno, yo por lo menos escuchaba en las novelas antes que decían México DF. Ese era como el diminutivo, ¿no? Del nombre de la ciudad. Pero a partir del 2016 le colocaron Ciudad de México. Y esto lo que hizo fue marcar una nueva etapa para la capital. El cambio no fue solo nominal, sino que implicó una serie de reformas políticas y legales. Esto, como les comento, fue parte de una reforma aprobada en 2015. Y entró en vigor justamente el 21 de enero del 2016. Su objetivo principal era dar mayor autonomía y derechos a la ciudad. Similar a los de los estados del país. Además, dejó atrás la antigua imagen burocrática del DF. Y abrazó una identidad más moderna y autónoma. Miren, ¿saben qué? Me puse a investigar del por qué los taxis aquí en Ciudad de México son rosados. Porque es de los pocos países que los taxis son así, rosados. Y esto ocurrió en el año 2008. Cuando se introdujo una nueva imagen para los taxis de la ciudad. Cambiando de los tradicionales que eran verdes con blanco a estos actuales rosas con blanco. Las razones dicen que, bueno, el cambio fue parte de una serie de reformas en el transporte público. Que buscaba modernizar la flota de taxis, mejorar la seguridad y hacerlos más identificables. Pero también se dice que fue para volver la ciudad un poco más inclusiva. ¡Ey! Miren la representación que están haciendo aquí. ¡Qué brutal! ¡Guau! Están bien alto, ¿eh? Hablando de tradiciones. Vean qué locura. Miren, esto es impresionante de ver porque es increíble cómo se logra ver cómo honran sus tradiciones. Miren, yo un rato así y ya me mareé. No, de verdad, los muchachos tienen una resistencia increíble. Están ahí boca arriba, boca abajo, perdón. Yo no sé, hace rato porque poco a poco el que está rígido. Porque aquí otro que está en la punta allí, que es el que está, pues, tocando allí el silbato y el tambor y la cosa. Bueno, eso es justivo a preguntar porque si boca abajo y aparte soplar eso yo me desmayo. No, 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 nos desmayamos. Miren, ya están terminando de bajar. Poco a poco el mecate se va desenredando. Todo el mundo aplaudiendo. Tenían una gran audiencia hoy. Justo estamos a las afueras del Museo Antropológico y vean acá cómo hacen la representación también de los diferentes bailes y ceremonias que hacían en aquellos tiempos. Y es que, miren, para el mundo México es sinónimo de civilización, sabiduría ancestral y resistencia cultural. ¡Ey! ¡Qué impresionante! ¡Qué brutal está el espacio! ¡Es enorme! No sabía que era tan grande el museo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren, recién compramos la entrada. Nos costó 95 pesos, que son unos 5 dólares al cambio hoy, 2024, finales de año. De lunes a sábado todo el mundo paga, pero los domingos es gratis. Bueno, y en resumen, ¿qué vamos a encontrar en este museo? Pues miren, aquí albergan una extensa colección de objetos prehispánicos, incluyendo esculturas, cerámicas y textiles de diversas culturas de México, como las mexicas, mayas y purépechas. Pero entre lo más importante, amigos míos, que vamos a poder encontrar aquí, y es lo que más tengo ilusión de ver, es la famosísima Piedra del Sol, que es el calendario azteca. Y bueno, recorriendo este museo, les tengo que decir que Ciudad de México es la ciudad con más museos en América. Cuenta con más de 150 museos, que entre ellos está en el que estamos en este momento, el Nacional de Antropología. También está el Museo de Frida Kahlo, el Museo Tamayo. Y tan solo hay una ciudad que supera Ciudad de México en cuanto a museos, y es por Londres. ¡Wow! Miren esto, el mamut de Santa Isabel Ixtapán. ¡Qué locura! Este conjunto de entierros, plátilco, que se desarrolló durante el Preclásico Inferior y Medio, entre el 1400 y el 600 a.C., puede ser considerado como uno de los sitios más importantes de la Cuenca de México. No solo por la abundancia de sus materiales arqueológicos, sino también por su belleza y calidad. Muchas de estas piezas llaman la atención porque presentan rasgos que la relacionan con la de los grupos olmecas de la costa del Golfo, cuya cultura ha sido considerada por muchos como la más temprana de las civilizaciones en Mesoamérica. Miren, corrección, plátilco, plátilco. Así no. Bueno, llegamos a la parte quizás más interesante. O no más interesante, pero la más buscada por los que vienen al museo. Estamos justo llegando y entrando al recinto. ¡Wow! Mírenlo allá en fondo. Es impresionantemente grande. O sea, quiero que vean esta perspectiva desde aquí con respecto a las personas que se están tomando fotos de la Piedra del Sol. Yo pensaba que era algo pequeño. Yo pensaba que era algo como esta de aquí, que no es tan grande. Fíjense las personas que van pasando ahí. Yo pensaba que era como algo así. Pero es enorme. Miren, tantos detalles que tienen las piedras. Vean eso. Vean ese trabajo. No, esto está increíble. Yo creo que esta es la mejor parte del museo, sin lugar a dudas. Y aquí tenemos la joya de la corona. La gran piedra del sol o calendario azteca. Miren, esta famosa escultura de piedra representa el sistema calendárico de la cultura mexica. Esta obra monumental fue esculpida alrededor del siglo XV y se descubrió en 1790. ¿Y saben a dónde se descubrió? Pues aquí en Ciudad de México. Esta piedra tiene un diámetro de aproximadamente 3.6 metros y un peso de 24 toneladas. En su diseño pueden observar el rostro del dios del sol. A su vez, está rodeado por símbolos que representan los días y los periodos del calendario mexica. Está dividido en 18 meses de 20 días cada uno, además de un mes adicional de 5 días considerados nefastos. También incluye referencias a los ciclos de creación y destrucción del mundo según la mitología azteca. Y es con este tipo de objetos que podemos saber lo inteligente que eran estas civilizaciones. Esto representa el profundo entendimiento de los mexicas sobre el tiempo, la astronomía y la religión. Porque este calendario para ellos era esencial para la vida cotidiana, las ceremonias, las actividades agrícolas y en general de la sociedad mexica. Servía como una herramienta que unía aspectos sociales, espirituales y naturales de su civilización. Y su descubrimiento ha proporcionado importantes conocimientos sobre las creencias y prácticas de las culturas prehispánicas en Mesoamérica. Mi recomendación es que vengan con mucho tiempo al museo porque hay muchísimas cosas que ver. Y si les gusta este tipo de lugares, pues dedíquenle su tiempo, dedíquenle toda la mañana o toda la tarde. Nosotros como tenemos que hacer todavía otro recorrido, tenemos que ir a otra parte de la ciudad. Le vamos a dar un vistazo súper rápido, aunque estuvimos viendo bastantes cosas interesantes. Bueno, esto es lo más cercano que vamos a poder ver como si de Google Maps se tratase de lo que era la vista de las ciudades de Tenochtitlán y Tlatelolco. Y esto fue hecho por el pintor Luis Covarrubias, que recreó en forma idealizada las ciudades que fundaron los mexicas en la porción occidental del lago Texcoco. Esto aprovechando las descripciones y relatos que hicieron Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y algunos otros soldados cronistas antes de la destrucción de estas urbes indígenas. Y ese centro de allí que parece una gran plaza en la pintura es justamente esta recreación que tenemos aquí. Aquí podemos darnos cuenta de la gran civilización que eran. Bueno, y a propósito que estamos viendo este lago, hasta garzas tiene. Miren esto, la gente se viene a divertir aquí, a alquilar uno de esos botecitos y recorrer el parque. Pero si no quieren pasear en el barquito, pues simplemente miren en alguna de estas terrazas, tomándose un café, leyendo algún libro o simplemente admirando el paisaje, pueden venir a disfrutar de este lugar. Bueno, y escuchen bien esta cifra en cuanto al turismo de la ciudad. Aquí se estima que aproximadamente 13 millones de personas visitan al año Ciudad de México. Esto entre turismo internacional y nacional. Esto hace que esta ciudad sea una de las más visitadas a nivel de América Latina también. Y también la razón por la que haya vigilancia cada 10 metros. Sí, señor. Que tengan cuidado por aquí cuando anden en estos cúmulos de gente, porque puede ser que les metan la mano por ahí y les saquen algo y ustedes ni cuenta se dan. Pero esto es algo vital que ustedes deben de tener en cuenta en cualquier otro país del mundo. Miren, y ya llegaron los tequeños a Ciudad de México. Miren, tequeños venezolanos. Vaya tequeños, mi pana. Miren, y ya están muy solicitados los tequeños venezolanos. Miren, se los están comiendo. ¿Están buenos? Soy de Sinaloa, está rico. ¿De Sinaloa, de ustedes? Ah, ¿y es primera vez que he probado a los tequeños venezolanos? Esa segunda vez. ¿Segunda vez? ¿Y quién se los ofreció? Él. Ah, el mismo. Yo soy el único venezolano aquí en Ciudad de México produciendo tequeños. Ah, mira. Y vengo a probarlo nuevamente porque vengo ya desde zona de la piscina de Guadalupe. Ajá. Yo vine a otro vez por ellos. Wow, ¿te gustaron entonces? ¿Y qué le estás echando? ¿Salsita de ajo? Salsa con ajo y... Mosa, caca, chupoque y queso. Ah, pero se adaptaron también a la salsa mexicana. Ah, allí se va a comer uno. Le antojó, se le antojó. La señora se dice, ¿de qué venden? Le tiene un hilo de queso. Y el señor empieza a responderle porque tiene un montón de cosas dentro. ¿Una, verdad? ¿Qué tal? Sí, uno. ¿Los tienen caliente o tibio? Ahí está. Miren, está bien solicitado el señor. Miren eso, ¿ah? Así es el mexicano. O sea, ellos no solo quieren comer lo local. Ellos están abiertos a otras culturas, a otras comidas. Eso es parte del ser mexicano también. Esta gente que está aquí en estas vallas y que cerraron la calle está acá. Es porque hoy se celebra la carrera panamericana aquí en la Ciudad de México. Y miren la cantidad de gente que hay aquí. Si no les había quedado claro la cantidad de personas que puede haber en esta ciudad. Estamos ahorita camino hacia el Zócalo. ¿Verdad? Por la calle Madero. Y vean el río de gente. Miren, es que justo acá en el centro, en el corazón de la Ciudad de México. Se pueden conseguir cosas impresionantes y zonas arqueológicas dentro del centro. Y es que justo al lado de esta catedral nos encontramos con el Templo Mayor, que fue el principal centro ceremonial de Tenochtitlán, que fue descubierto en 1978 y hoy se puede visitar el sitio arqueológico. Qué linda se ve la catedral metropolitana de la Ciudad de México hoy con ese cielo azul de fondo. Miren eso, qué belleza de lugar. Y por supuesto, gracias a la Feria del Libro, tenemos aquí un montón de lugares donde probar algo, donde comer algo, lo que busquen. Miren, aquí en el Zócalo me conseguí con una amiga suscriptora, Seila. Hola. Que no es de Ciudad de México. No, soy de Oaxaca, de lo más bonito de Oaxaca. ¿Y qué haces en Ciudad de México? Bueno, llegué aquí porque me vine a estudiar la universidad en el 2014 más o menos, pero ya llevo viviendo 10 años. ¿Y por qué te quedaste? Bueno, me gusta la ciudad. Me encanta vivir aquí en la Ciudad de México. Creo que es una ciudad muy cultural. Y también porque quería emprender aquí en la ciudad. ¿Y emprendiste? Sí, claro. En una pequeña cafetería. ¿En dónde? En Río Sena 92. Voy a pasar por ahí luego a ver qué tal. Querido Cosmos. Querido Cosmos. Mira, y dime algo. ¿Lo que más te gusta de Ciudad de México? Es la segunda ciudad en el mundo con más museos. Entonces siempre va a haber un museo que visitar. ¿Y nunca te lo vas a recorrer todo además? No, nunca. Siempre tienes algo que hacer, dónde ir. Entonces eso está increíble. Ninguna ciudad del mundo es perfecta. ¿Qué es lo que menos te gusta de Ciudad de México? Que las personas de aquí, de la Ciudad de México, se sienten inseguras. Hay mucha desconfianza. No sé. O sea, pero por el entorno, en cuanto a inseguridad que hay. Por ejemplo, un robo o una cosa. ¿A eso te refieres? Sí. Entre nosotros mismos. Yo creo que yo no soy una persona que siente esa inseguridad. Pero sí lo he visto como con las personas que viven aquí. Que siempre me dicen. No, tienes que tener más cuidado. No seas tan... Te advierten más. Sí, porque por ejemplo, uno como extranjero, tú lo sientes y yo no siento la ciudad insegura, ¿sabes? Hay sitio donde tú llegas y sientes la tensión de inseguridad. Pero aquí no se siente así palpable. En otras colonias, si ustedes van, sí lo sienten. Pero en general, también ha bajado demasiado. La Ciudad de México se ha vuelto una ciudad bastante segura comparado en unos años anteriores. Ok. Eso también es muy notorio últimamente. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Después pasamos por el café. Sí, adiós. En resumen, Ciudad de México no es solamente una metrópolis moderna. Sino también un testimonio vivo de la grandeza de las civilizaciones. Y aún palpitan en su gente, en su cultura y en sus calles. Para los mexicanos es motivo de orgullo. Para nosotros los extranjeros es un lugar que inspira, que nos enseña y nos hace sentir parte de algo mucho más grande. Amigos, no olviden suscribirse a este canal de YouTube si quieren ver más videos acerca de nuestra quinta y cuarta visita a México. Sobre todo a Ciudad de México. Y vamos a estar por Oaxaca. Allí vamos, señores. Pero eso lo van a ver en próximos episodios. Y la única manera de no perdérselo es suscribiéndose al canal. Verifiquen aquí que estén suscritos. Y me ven desde la tele, revisen por sus teléfonos. Buscan allí YouTube, Gabriel Herrera. Y se darán cuenta que quizás me ven desde hace tiempo y no me siguen. Si nos quieren seguir a detalle, nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera, barra baja. Y la mía es Angeliana. Su canal también lo tienen en la descripción de este video. Vayan a ver porque sube contenido inédito que yo no muestro. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere. Bye.